Cada vez más personas del municipio de Jacona son atendidas para rehabilitación y terapia, así lo señalaron autoridades municipales y estatales que se dieron cita en el DIF de Jacona para hacer entrega de aparatos funcionales, así como inaugurar el cuarto multisensorial y ampliación del área de fisioterapia del Centro de Rehabilitación Integral de Jacona. Donde reconocemos la fortaleza de las mujeres y hombres, quienes nos demuestran que detrás de cada discapacidad hay una fortaleza inquebrantable. Estamos cristalizando todos aquellos proyectos que representan un respaldo para quienes solo requieren un pequeño impulso. Nuestro centro de rehabilitación integral de Jacona contará con una área de estimulación multisensorial y una ampliación de lo que es la zona de fisioterapia donde se podrá atender a más componentes que requieran su rehabilitación. La titular del sistema DIF en Michoacán, María del Rosario Cruz, señaló que es fundamental el acceso para las comunidades a terapias de rehabilitación y que el municipio de Jacona aprovechó eficazmente el recurso de poco más de un millón doscientos mil pesos gestión de la actual administración. Se estuvo gestionando también para que se diera este espacio donde se pudiera trabajar con niños sobre todo, personas con discapacidad, personas adultas y bueno, el estar entregando hoy esta obra para mí es una satisfacción muy grande porque estamos cumpliendo en ese tema. La discapacidad es algo que podemos tener cualquier persona, es algo que puede suceder en cualquier momento y que bueno, tenemos que ser empáticos, pero también tenemos que ser como gobierno, tenemos que ser muy responsables y pensar en todo este, en este tipo de espacios donde se le pueda ofrecer a la ciudadanía, a las personas, una alternativa para que puedan mejorar su vida. En el evento se entregaron sillas de ruedas con un valor de ciento veinte mil pesos, lentes y becas para discapacidad, apoyos que generan una mejor calidad de vida en los beneficiarios. Informo para Noti 13, Pablo Torres.